Si hay infierno para mí y hay infierno para vos, que nada nos separe, por favor. Todo el tiempo que perdí, no lo voy a repetir, no quiero ser igual a lo que fui. No miro más televisión, no hay nada para ver. Salgo a pasear por la ciudad, y en un disparo una canción se hace graffiti en mí. Un graffiti en mi interior, me dice que de mañana el sol. Da-da-da-di-da-da-da, da-da-da-di-da-da-da, me siento mucho mejor, sabiendo que de mañana el sol. ¡Suscríbete al canal! 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 Si hay un cielo para mí, y hay un cielo para vos, que nada nos separe, por favor. Todo el tiempo que perdí, no lo voy a repetir, no quiero ser igual a lo que fui. No miro más televisión, no hay nada para ver, salgo a pasear.